¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando de maravilla. El día de hoy tenemos nueva información de Free Fire, de lo que vendría siendo o podría ser la mejor actualización que podría tener Free Fire en estos últimos años, gente. Sí, gente, porque se viene actualización navideña, más que nada, más que confirmado, chicos. Próxima actualización, más que nada, ya es la otra semana, muchachos. Anótenle por ahí, de una vez, por aquí les adelanto la fecha, 4 de diciembre, nueva actualización de Free Fire. Lo que vendría siendo la mejor actualización que tendría el juego, chicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchísimas minis actualizaciones y sobre todo, la nueva colaboración de Free Fire con Naruto. Entonces, gente, vamos a estar hablando de esto y más que ese, porque esto se podrá bueno. Bueno, primero chicos, por acá le pongo este pequeño clic y es que recuerden que para muchos decían que Free Fire no iba a colaborar con Naruto. Ya lo tenemos de forma oficial, gente. Es que este es el clip que sacó Free Fire Latan en sus redes sociales, donde podemos mirar más que nada, pues, a los tres personajes principales que van a estar llegando, muchachos. Y es que podemos mirar a Sasuke, Naruto y Sakura, que para, pero bueno, para mí, sinceramente, pues, yo cambiaría a Sakura por otro personaje. La verdad, yo cambiaría a Sakura por mi grandioso dios Itachi. Pero bueno, gente, vamos a más novedades. Y es que, como les digo, gente, Free Fire ha filtrado, o bueno, ha sacado ya este clip. Lo cual, anuncia el nuevo evento, la nueva colaboración que vamos a tener con Naruto, pero que vendría siendo una de las mejores colaboraciones también más esperadas. Obviamente, la que más también se espera es la de Dragon Ball Z. Y es que podemos mirar enero próximamente. Y sí, la mini actualización va a estar llegando en enero, chicos. Váyanla apuntando porque vamos a tener actualización navideña con muchísimos regalos, incluyendo Cubo Mágico. Vamos a tener muchísimas cosas, gente. Y obviamente, vamos a tener la mini actualización en enero. Una máxima actualización de la colaboración de Free Fire con Naruto. Y es que, gente, hablando de la nueva actualización, este, bueno, este vendría siendo la pantalla de carga que vamos a tener una vez actualizando el juego la próxima semana. La próxima semana se actualiza el juego y este podría ser la próxima pantalla de carga, alucinando al nuevo personaje que vamos a tener dentro del juego. Y es que recuerden, chicos, que dentro del juego, pues, ya hemos mostrado lo que va a estar llegando, pues, en muchísimas partes del juego. Van a estar llegando, pues, lo que vendría siendo los rieles. Va a estar llegando lo que vendría siendo el Pig lleno todo de nieve, gente. Todo Bermuda lleno de nieve. Y, pues, bueno, chicos, vamos a ir viendo muchísimas cosas. Y es que, gente, para esta nueva actualización, que, bueno, vamos a tocar el tema de diciembre primero, tenemos este, esta pantalla. Que lo más seguro, gente, este será el próximo lobby, gente. Pero todavía no quiero recalcar que este será el próximo lobby porque tenemos de fondo más cositas, gente, que ahorita les voy a estar mostrando. Pero la verdad, viéndolo bien, el lobby se ve muy bien. Si este vendría siendo el próximo lobby, la verdad, pues, me agrada demasiado. Ahí les voy a estar dejando algunas imágenes. Y es que por acá tenemos más cositas. Miren, gente, por acá tenemos más imágenes dentro de los archivos del juego que también podría ser este próximo lobby. No se sabe, gente, o podría ser una pantalla de carga. Y es que por acá también encontramos más información, gente. Miren por acá. Y es que esto es sobre, pues, lo que vendría siendo la nueva actualización, mini actualización de Cloud Tower. Y es que, gente, podemos mirar por acá un árbol navideño que estamos viendo por acá sin ningún problema. Ahí está, árbol navideño. No sabemos, gente, todavía si esto también va a ser un próximo lobby. Se mira como un próximo lobby, gente, que estamos viendo por ahí. Pero, gente, ahí podemos mirar más que nada, gente, todo lo que va a estar llegando referente a esta nueva actualización. Que la verdad, gente, ojalá si este vendría siendo un próximo lobby. Muy posiblemente este lobby esté llegando el 25 de diciembre o el 24. Obviamente, dando la fecha feliz navidad o feliz año nuevo, como ustedes le quieran llamar. O el 31 puede estar llegando, no se sabe, gente. Pero posiblemente Garena haga un mini cambio de lobby, gente. Posiblemente traiga otro lobby y luego tengamos este nuevo lobby. Entonces, gente, hablando de lobbies, hablando de lobbies, obviamente tendremos otro lobby para enero. Y es que por acá les voy a estar dejando esta pantallita. Miren, por acá se los voy a estar dejando, chicos. Este vendría siendo el nuevo lobby que vamos a tener en enero, muchachos. Sobre la nueva colaboración de Free Fire con Naruto. Por aquí les voy a estar dejando esta imagen que obviamente está dentro de los archivos del juego, chicos. Ahí para que ustedes vayan viendo todo lo que va a estar llegando. Y es que tenemos este nuevo lobby que están viendo por aquí. Que obviamente es sobre la colaboración de Free Fire con Naruto. Tenemos este nuevo lobby ya de forma oficial. Está dentro de los archivos del juego, les digo, muchachos. Y obviamente, gente, algo que no se ha visto. Y es que en la nueva actualización, gente, podemos mirar dentro de los archivos del juego que hay un minimapa. Hay un minimapa que estamos viendo por ahí, muchachos. Que lo más seguro, obviamente, esto no lo vemos dentro de los archivos del juego. Y es que, gente, dentro de los archivos del juego, de lo que vendría siendo el servidor avanzado, como no se ve. Pero, gente, obviamente, por aquí se los voy a mostrar a todos ustedes. Y es que esto hace alusión a una parte del mapa que va a cambiar. Y obviamente se va haciendo, pues, alucido a lo que vendría siendo la colaboración de Free Fire con Naruto. Muy posiblemente cambie Rin, gente, que están viendo por ahí. Rin, para esta, la nueva actualización que va a ser en enero, gente. Pues, bueno, va a cambiar un poquito. Y obviamente le van a poner temática de Naruto. Al menos eso marca dentro de los archivos del juego, chicos. Entonces, vamos a tener muchísimas cosas. Y es que, gente, por acá tenemos filtrado lo que vendría siendo algunos emotes que van a estar llegando. También, muchachos, miren por acá los emotes con muchas temáticas. Ahí podemos mirar el poderoso Rasengan. Ahí podemos mirar lo que vendría siendo el emote, pues, cuando Naruto corre, obviamente. Ahí lo podemos mirar. También tenemos el Jutsu Clones de Sombra, que obviamente es de Naruto. Ahí lo podemos mirar. Y podemos mirar más emotes, chicos. Podemos mirar más emotes que van a estar llegando próximamente. De igual forma, ahí podemos mirar por arriba un emote que yo creo que Garena ya se está adelantando a lo que vendría siendo el día de San Valentín, gente. Ahí podemos mirar una parejita por arriba. Así que, gente, ahí podemos mirar cositas, cositas que se van a estar llegando para esta nueva actualización. Que vendría siendo una suprema actualización, pues, para cerrar el año con broche de oro. Y es que por acá, chicos, también tenemos filtrado alguna de las skins que van a estar llegando en toda esta nueva actualización. Podemos mirar de acá los primeros pases de batalla, que es enero y febrero. Y podemos finalizar con las skins de Naruto, que obviamente aún falta una skin. Que falta la skin del poderoso Hiraya-sensei. Obviamente, obviamente, Garena todavía no lo ha agregado. Pero, gente, se anda hablando que la skin de Hiraya-sensei esté llegando de manera gratis, gente. Posiblemente esté llegando de manera gratis. Pero ahí podemos mirar algunas skins que van a estar llegando, sí, en esta nueva actualización. Tanto diciembre, tanto enero, gente. Ahí lo podemos mirar. Y, gente, por acá tenemos algunos transformadores de batalla, gente. Ahí podemos mirar. Primero, acá en esta esquinita tenemos un lobo que, obviamente, este transformador de batalla, obviamente, va a estar llegando en el mes de diciembre. La nueva skin legendaria en el mes de diciembre, gente, del evento navideño. Disque evento navideño, gente. Todavía no sabemos los regalitos que van a estar dando Free Fire en diciembre. Y del otro lado tenemos el transformador de Naruto. Que posiblemente se transforme al Naruto, pues, sabio. O posiblemente se transforme al Naruto controlando el Kyuubi. Al 9 con la gente, muy posiblemente. Y, pues, gente, ahí podemos mirar muchísimas, muchísimas cosas que van a estar llegando, obviamente, en torno a esta nueva actualización de Free Fire. Así que, gente, ahí les dejo un poco de información. No olviden, como siempre, suscribanse al canal, activan la campanita de notificaciones para que se les traiga más videitos de YouTube y de Free Fire. Así que, nos vemos, chicos. Cuídense y hasta la próxima.